bueno ya estamos de vuelta con la siguiente explicación vamos a hacer el ejercicio inverso al contrario de lo que hemos hecho anteriormente nos dan una unidad de capacidades de capacidad expresada de forma compleja y vamos a tener que expresarla de forma simple forma compleja de dos unidades a una vale entonces nos dicen que tenemos cuatro litros y tres decilitros y que tenemos que expresarlo todo en decilitros o se nos había ido la ley de los litros vale pues entonces lo que hacemos es cogemos y decimos tenemos cuatro litros pues colocamos el 4 debajo de los litros y tenemos 3 decilitros vale pues colocamos el 3 debajo de los 3 decilitros entonces ahora miramos decimos cuatro litros 3 decilitros cuántos decilitros son 43 decilitros vale vamos a hacer el siguiente ejercicio tenemos 6 litros y 4 centilitros y nos dicen que lo expresemos en una única medida que es en centilitros cogemos y colocamos el 6 debajo de los litros y el 4 debajo de los centilitros pero ojo los centilitros están aquí que ocurre entonces que hasta llegar a los centilitros completamos con un 0 y el 4 que serían los centilitros ya lo tenemos es decir 6 litros 4 centilitros como forma compleja en forma simple serían 604 centilitros ahora otro ejemplo nos dicen que tenemos 5 decilitros 8 centilitros y que lo tenemos que expresar en forma simple todo en centilitros bueno pues ahora partimos de los decilitros de chicos vámonos a los decilitros nos olvidamos los superficies anteriores hemos partido de los litros pero porque en el ejemplo o en el ejercicio nos hacían partir de los litros vale ahora partimos de los decilitros tenemos 5 en concreto pues nos vamos a la columna de los decilitros y colocamos el 5 y ahora 8 centilitros 8 debajo de los centilitros luego 5 decilitros 8 centilitros cuántos centilitros son pues lo miramos y son 58 centilitros y ya está vale pues si venga igual que hemos hecho ahora estos tres ejercicios vamos a seguir haciendo más ejercicios y veréis que cada vez esto va mucho más rápido hasta luego chicos